¡Ey! ¡Hablo contigo! La comunidad agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. En esta ocasión nos ha invitado, es muy especial, Monseñor Javier Pizarro, al terminar la ceremonia de ordenación de Fray Darío Agustino de Colegio. Monseñor. Es una emoción muy grande poder compartir con toda la comunidad agustiniana el hecho de que haya un nuevo sacerdote entre sus filas. Pensemos bien cómo el amor misericordioso de Dios ha querido contar con toda nuestra humanidad. Somos gentes comunes y corrientes, salidas del pueblo, somos gente pecadora, somos gente normal, pero el Señor Dios aún así se ha fijado en nosotros y nos ha dado un don, el don del Espíritu Santo para que seamos sacerdotes. Le decía yo a Darío en la homilía de su misa de ordenación que él tiene ahora un poder especial. No lo tienen sino los que han sido consagrados sacerdotes. No hay ningún poder mayor sobre la tierra que este, que el mismo Señor Jesús le ha concedido a los sacerdotes para que ellos vuelvan a repetir el misterio y un cuento de la salvación del hombre. Digámosle ahora al Señor a través de la intercesión de Nuestra Señora la Santísima Virgen María que ella acoja y bendiga a su Hijo para que él pueda desarrollar todas sus iniciativas evangelizadoras en bien del pueblo fiel. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor, muchas gracias. Maravilloso. Yo nací entre la maravillosa de lo que Dios nos da a sus hijos y los hombres en ese gran poder. Que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo. Monseñor, muchas gracias. Monseñor, todas las grac Heavy Saludense. Gracias por ver el video.